Y lao, que puta porquería que hayas ganado ese lao Vente pa' león, aquí no has campeonado Se te hace difícil aquí, por eso vas a otros lados Por eso voy a otros lados, para darles miedo A todos los de tu generación, me los pollo negro Por el hoyo negro, allí es donde sales Pero sales en varios aprietos En varios aprietos, no me gana este prieto Para mi eres un chaqueto, yo vengo a rimar en gueto Tú quieres ganarme, pero yo nada interpreto Es real lo que tú ves, a quien le rezas, amuletos Amuletos, yo soy de ambidiestro Te pego con la derecha, con esta pego más recio Pero con esta defiendo Por eso que si tú te sientes un espartano, no eres de 300 Dice que con esta pega y con esta defiendo Yo te pego vergazos, mi hermano no te entiendo Los aviento al aire y en corto yo gobierno Lo que tú querías antes, yo ahora ya lo tengo Ahora ya lo tengo, dime que es lo que quería Estar en competencias compitiendo con arpía Estando rampeando todo el día Para que te las prepares y las pides delante mía Tú sabes perfectamente que yo nada me preparo Que casi ni compito, pero que si me encaro Que cometo delitos, cada que bajo a plazas Pa' enseñarles a chamaquitos como ese es el disparo El disparo de este destrito Te destripo por en mi cosa, este niño que es de mi equipo Tú también haciendo métricas suenas lindo Pero hay algo, esas las entrenaste conmigo Las entrené contigo y las perfedé en mi cuarto Y este raperito te lo juro tiene harto No contienes este level, por eso mantengo el hardcore Y tú no puedes hacerlo, no eres para tanto Eres para tanto, yo escapo a cada rato A este vato lo arrebato, lo arremanco como un manco Eres barato, a mi me sale fácil, es un tacto Pero el aspecto no eres parte del contacto Yo si soy barato y a veces yo salgo caro Y este no me gana, la verdad causó disparos Este raper no mantiene el level que si me cargo Vete a recargar energías que contigo ni salgo Contigo ni salgo, neta no salgo Para que meterle monedas, para eso mejor recargo No quiero tardarme tanto Porque lo que quiero lo consigo Y lo estoy demostrando ¡Veredicto de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva Javi!